Daniela Alejandra Martínez cumplió 8 añitos. Esta es su fiesta. El sapo dio un sapo y cayó sobre la almohada. Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta y sobresalta el sapito de la casa. Salta, 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 salta. Rocky, Rocky, Rocky ¿Y qué sapito feo que tiene el ojo sin parar? Rocky, Rocky, Rocky Menuda confusión que el vino a armar. El sapo salta, salta en la almohada de la abuela. Donde le entró en el cuarto puso más llena en la hoguera. Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas. El sapo salta, salta, salta sobre la peluca de ella. Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa. Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa. Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa. Rocky, 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 Rocky ¿Y qué sapito feo que tiene el ojo sin parar? Rocky, 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 Rocky Menuda confusión que el vino a armar. Mira lo que pasó, que confusión. Mi perro chucha se fue, ah, 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 ah. Mi abuelita está gritando, ah, ah, pero me gusta el sapito que tiene el ojo, es muy bonito. El sapo salta, 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 se metió dentro de casa. Entró por la cocina, se fue tragar la muchachada. Abuela deu de gritos porque estaba ya